El Ministerio de Educación de Nicaragua entrega juguetes a estudiantes de la capital, Managua. Estamos entregando el 100% de juguete en la modalidad de educación inicial, educación primaria regular y extraedad. Los niños están muy contentos, tenemos parte de la merienda escolar que les estamos dando a los niños también, lo que es un pequeño refrigerio, parte de la merienda escolar. Educación inicial, los niños de preescolar, los niños de primer grado a quinto grado y los de extraedad que son ciclo. ¿Cuántos juguetes se van a entregar? 814 juguetes estamos entregando el día de hoy. El día de hoy nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos de estar entregando una restitución más de nuestros niños y niñas, haciendo efectiva la entrega de los juguetes a nuestras modalidades de educación inicial, primaria regular y extraedad. Aquí en el Distrito 2 nosotros vamos a entregar un poco más de 8.000 juguetes a estos niños en cada uno de nuestros centros educativos y en los preescolares comunitarios. Están alegres porque después de tanto estar estudiando y que viene a arreglarle su juguete y escogen lo que ellos quieren, hay variedades de juguetes. Y pues ellas se ponen alegres, hay refrigerios pues que como es un convivito entre volverse a ver por último. Está bien, me gusta pues porque siempre el presidente ha dado todos los años ese juguete a los niños. ¿Qué significa para ellos? Es una alegría porque es un diciembre que ellos agarran un juguete y entonces ellos alegres y agarran su juguetito. Si uno no se los puede comprar se los da el presidente siempre en el colegio. Para Noticias 12, Luisa Centeno.